Aquí en España la ley del patrimonio arqueológico es un bien de dominio público y así lo recoge la ley del patrimonio histórico español, la famosa ley 16-85. Y esa consideración de dominio público del patrimonio arqueológico lo recogen también las otras leyes de rango inferior, como son las leyes del patrimonio cultural autonómico. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que cuando se va a construir una casa, en los planes generales urbanísticos hay unas zonas de protección arqueológica. Estas zonas de protección arqueológica tienen unos reglamentos que te van marcando qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer de acuerdo con la protección arqueológica de esa zona. De tal modo que cuando tú vas a construir una casa, del mismo modo que tú vas a buscar a un arquitecto y es el que te redacta el proyecto y lleva la dirección de obra de esa casa, previamente tienes que buscar a un arqueólogo, una empresa de arqueología, y esa empresa es la que va a excavar los restos que presumiblemente habrán en el subsuelo de la casa a edificar. Una vez excavados esos restos, publicado o redactado a la memoria y con el correspondiente permiso y después decreto de la consellería, que es la que tiene las competencias exclusivas en materia de patrimonio arqueológico, una vez obtenidos todos los permisos y todos los parabienes por parte de la administración autonómica, es cuando el arquitecto y la empresa constructora puede proceder a construir la casa objeto de esta licencia. Y si encuentran algo, yo me encuentro algo, una pieza de cerámica del Neolítico, ¿qué pasa? Una cosa es la documentación de los vestigios. Esa es una cuestión. Los vestigios, por supuesto, se tienen que conservar, se tienen que documentar, pero eso no quiere decir que después no puedas construir. Solamente se dejaría sin construir la casa en el caso de que los vestigios encontrados fueran de máximo interés y que permitieran su musealización. Si no, los vestigios se intentan tomar medidas para que se conserven, procurando adaptar el proyecto arquitectónico a los restos del subsuelo y después se levanta la casa.